¡Vamos ya! Ya báilame, 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 chiquita ya báilame Báilame, báilame, chiquita ya báilame Báilame, báilame, morena ya báilame Yo le canto a todos los gitanos de España, de Francia y de Bucaré Lo juntamos en una fiesta, la gitana se pone a bailar Lloraba cuando mi tío llegó, cantaba saludante que dinero Los recuerdos de mi viejo, diluí para mi tocar ropa Báilame, báilame, chiquita ya báilame Báilame, báilame, chiquita ya báilame Báilame, báilame, chiquita ya báilame Báilame, báilame, morena ya báilame Báilame, báilame, chiquita ya báilame Báilame, báilame, chiquita ya báilame Báilame, báilame, chiquita ya báilame Báilame, báilame, morena ya báilame ¡Vamos ya! ¡Que toma! ¡Danzá! Mira cómo bebe esa cintura, mira cómo bailas ahí ¡Mírala, mírala! Mira cómo bebe esa cintura, mira cómo bebe esa ahí ¡Mírala! Mira cómo bebe esa cintura, mira cómo bebe esa ahí ¡Mírala! Mira cómo bebe esa cintura Báilame, báilame, chiquita ya báilame Báilame, báilame, chiquita ya báilame Báilame, báilame, chiquita ya báilame Báilame, báilame Morena ya báilame Báilame, báilame Chiquita ya báilame Báilame, báilame, chiquita ya báilame Báilame, báilame, morena ya báilame Báilame, báilame, chiquita ya báilame Báilame, báilame, chiquita ya báilame Báilame, báilame, báilame De flamenco, bailame